Hola a todos y a todas, soy Siroda-chan y aquí seguimos con el Let's Play de Furniture Rides Torne. En el capítulo anterior terminamos la parte de la investigación, donde averiguamos la historia, bueno, un poquito más sobre la historia del pasado de Edward, cómo murió su padre y por qué, y que él lo vio y fue en un ascensor durante un terremoto, por eso tiene miedo a los terremotos. Y nada, sí, también nos encontramos con el próximo testigo, que es el dueño de la barca de alquiler, que parece que está un poco callada, pero a mí me da que se ve más de lo que intenta demostrar. Y bueno, vamos a ver si puedo hacer todo el juicio en este capítulo. Si no, intentaré grabarlo todo, si sale muy largo lo partiré en dos, pero intentaré grabarlo y todo. 27 de diciembre, desde la mañana, Tribunal de Distrito, Sala Número 3. Se abrió la sesión en el juicio contra Miles Erick. La defensa está lista, su señoría. Muy bien, parece que la excusión también está lista. ¿Quién es el juez de este juicio? Pues mira, lo bueno de los fiscales como Bonkarma, es que cuando los ganas, tienes un mejor sabor de boca. Señor Bonkarma, comience su alegato inicial. Hable algo, por favor. Parece que no haber alegato inicial, así que... No tan deprisa, señor Walsh. Nosotros estaba haciendo una pausa gratisircuente antes de comenzar a hablar. ¿Por qué? Eh, sí, claro. Una predicción. El juicio de hoy durará tan solo tres minutos. Bueno, pues entonces sí que me va a dar tiempo a hacerlo en esta parte. ¿Orden en la sala? Señor Bonkarma, ¿qué significa esa afirmación? ¿Pero por qué protestas? Va, ¿tiene usted que preguntar por todo? ¡Hombre! Eh, sí, es el juez. Tiene que saber los datos para poder hacer un veredicto justo, aunque a ti no te guste. Estaban en tres minutos, no hay tiempo que perder. ¿Llamaré a mi testigo ahora? Muy bien. ¿Llamaré a mi testigo? A mi testigo clave. Es el misterioso dueño de la tienda de alquiler de barcas. Se está durmiendo en el tribunal, ¿en serio? Que el testigo no se llega a su profesión. Roncador profesional. Ay, mi garganta está fatal. ¿En serio, tío? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Aquí encargado de ti, tío? ¿Pero qué es el nombre? Bueno, supongo que lo diga ahora, ¿no? Soy el dueño del restaurante El Tallarín Alegre. Que es una verdad, en el bote dijo. Soy el dueño del restaurante El Tallarín Alegre, que está junto a la Gord. Eh, ¿qué fue eso? Y bueno, también alquiló barcas. La noche del incidente usted estaba en su puesto de alquiler de barcas, ¿verdad? Eh, sí, sí, aquí está. Escuchemos su testimonio. Un segundo. Seguimos sin saber quién es este anciano. Protesta. Quiero saber su nombre. Un segundo. El testigo no ha revelado su identidad. ¿Por qué no se lo preguntaba al señor Black B? Ay, Dios. Como ha dicho, este juicio está solo durando tres minutos. Che, che, che. Un momento. Así que no, deje de... Así que deje de preguntar estupidez del psicolador. Pero quiero saber el maldito nombre. Claro, hombre. El testigo diga su nombre. Hmm. Eh, eh. No estoy muy seguro, la verdad. ¿Qué quiere decir? Que mi... Mi memoria. Su señoría. El testigo no recuerda nada anterior a los últimos años. Y por tanto no recuerda su propio nombre. Y no pudieron, no sé... A ver, si alguien pierde la memoria... No sé cómo funciona eso, pero yo creo que al menos darle una identidad para que consiga un carnet de entidad. Y pueda, no sé, ser un ciudadano del país en el que viva. Y pueda hacer cosas normales, como... O sea, conducir no creo porque es un viejo, pero... Pagar cosas con tarjeta... O... Existir en el mundo legal. En serio... No, no... Necesita un nombre. Hmm... Quiere decir que tiene una... ¿Sí? Sí, pero el incidente ocurrióse tan solo tres días. Puede declarar. Muy bien. Escuchó su declaración. ¿Testigo? Ya ni sé qué va a ponerle al juez. La noche el que... Era la noche del 24, justo antes de medianoche. Yo estaba en el restaurante en el que alquilo barcas, como costumbre. Una costumbre bastante normal. Entonces, hoy un disparo, sí. Asomó por la ventana y vi una barca que navegaba por el agua. Y entonces se escucha otro disparo. ¿Dos disparos? La barca se acercó a la costa y un hombre pasó por delante en mi ventana. Y supuestamente afirmas que ese hombre era Miles. Muy bien. ¿Qué comienza el interrogatorio? ¿Ahora es...? No, no, no. La aprobación de mi testigo no plantea duda alguna. ¡Qué prof... Tío! Es que... No... Es que en serio no lo entiendo por qué le toman... Es que en serio... A ver... Cuando interrogamos a Blanco Nino... En el segundo caso... ¡Ay, mierda! Lo pasé. La gente no se calla. ¡Callaos! En fin... Cuando interrogamos a Blanco Nino... Pues tenía sentido que... Fuese tan confiado y... Y quisiera pasarse las cosas por el forro. Porque tenía... Tenía... Chantajaba un montón de gente. Pero... ¿Por qué Bonkarma tiene tanto poder? Quiero decir... Está diciendo cosas estúpidas. Que del juicio... No le importa el nombre del testigo. Dice que... No nos deja... Interrogar porque dice que su... Eh... Que su... Eh... Que su relación es perfecta. ¿Y por qué? ¿Por qué da miedo físicamente? Tampoco da tanto miedo. A ver... La ropa puede incluso dar risa. Eh... No... No... La verdad es que nunca lo he entendido. ¿Por qué? Eh... La gente... Le... Tiene tanto miedo. Bueno... Está un poco loco. Sí, pero... No lo entiendo. Eh... En... En los juicios no lo entiendo. Por tanto, no tiene sentido... Revisar un interrogatorio. Además, se lo quedan 10 segundos antes de que acá hayan pasado los 3 minutos. Pero tú eres tonto. Eres tonto. Es que... No... No lo entiendo. Este personaje... Eh... No... 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 Me... Me causa... Me molesta un montón. Subrecto, juez. Y rápido. Eh... Sí. Señor White. No. Vamos a interrogar que declare el algo culpable y se acabó el juicio. Y el juego ya está. Pasamos ya al siguiente. Vamos a interrogar. ¿Qué no se... ¿Qué? ¿Qué nos está contando? Por supuesto que voy a interrogarle. Muy bien. Comenzamos. Eh... What the fuck? Te acaba de dar un infarto. ¿Perdones? Yo me volvo a calma. Han pasado 3 minutos. Ya veo. Pues... No me vamos a hacer el tiempo necesario. Voy a interrogar al testigo. De cuidado. No le voy a dar un ataque al corazón. No me acordaba de esa... De esa parte, Dios. La noche del camino. Un momento. ¿Delante de su ventana? Eso es, delante de la ventana. Por delante de la ventana de Bocavaña. ¿Punto ver el resto de ese hombre? Bueno, había una niebla muy espesa, pero la tuvo. Delante de la ventana de Bocavaña. Esta idea es muy importante. Añadlo a su testimonio. Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Por su entidad dirá que es Bocavaña. ¿No ves? El hombre era el acusado. Decía, no puedo creer que esté muerto. Un momento. ¿Está seguro? No sé, digo yo. ¿Por qué no para hacer el verdicto la declaración más fuerte que Bocavaña nos dijo que añadiera ya directamente que vio a Edgwood? Tuvimos que presionar en una parte para que dijera que vio a Edgwood. No tiene sentido. Pero si no lo hubiese dicho, podría fácilmente haber mentido. Es que no, no. No entiendo esa parte larga. Oh, no. ¡Papá! Estoy seguro, Keith. Él dijo, no puedo creer que está muerto cuando pasó de ante mí. Dios. ¿Entra en modo Rage cuando le llama a papá? Testigo, ¿estás seguro de que la persona que vio era mal el serbo? Era él. El pequeño Edgwood. What the fuck? ¿Pequeño? Esto parece una prueba de refutar en el doctor. No me sitio para dudar. A ver, yo también podría ir. Y podría haber mentido. Ay, por cosas como esta en el mundo, va. ¿Cómo va? Bonkarma, me ha persuadido para que le interrogase y hacerme caer en su trampa. ¿En serio que no te habías dado cuenta de que posiblemente iba a decir que era él, no? Serios, es la parte de todo el juego, de todo el Let's Play, más surrealista. Y se va a volver más surrealista. Nick, me ha gustado cómo está yendo las cosas. Toda la sala nos mide con odio, ¿pero por qué? No vale que tú de rápido el juicio terminará. Protestar, obviamente. Su señoría, ayer quedó demostrado que Edgwood no pudo dispararse él. De alguna manera, ¿se refiero a las huellas dactilares de la mano derecha de Edgwood en el alma y a la foto de la que se ve un hombre disparando con la mano izquierda? ¡Exacto! No, no, no. No tiene fácil la explicación. Pudo borrar los huellas después de disparar. Están llegándose a aceptar la realidad. Todo lo que ha declarado el testigo es cierto. Voy también metiendo. ¿Qué hago? ¿Protestar? ¿Vamos a tener el que está protestando todo el rato? Señoría, este testigo afirma que Edgwood no puedo creer que está muerto. Pero solo tenemos su palabra. Se está mintiendo. Lo que digo yo, yo también podría decir no, es que estaba ahí en ese momento y vi al acusado, sé que estoy sentado y puedo verle la cara. Sí, sí, recuerdo haberlo visto. Fácil mentir. Señor Wright, en un tribunal las pruebas son todo. Por eso usted no tiene claro este principio elemental. ¿Y realmente se puede considerar la palabra de un hombre como una prueba? Hombre, claro, si no hay pruebas en contra... Sí. Si crees que la declaración del testigo es falsa, demuéstralo. Nick, tenemos pruebas. Qué va, no podemos hacer nada. ¿Estás seguro? Nooo, si te soy sincero, ya no sé qué hacer. Por favor, hermana, ¿puedes oírme, por favor? Necesitamos tu ayuda. Nick te necesita. Se fui demasiado optimista con lo de los tres minutos. Joder, es que en tres minutos lo de a lo mejor tarde el viejo en decir la declaración. Pero 15 minutos tampoco... Lo 15 minutos sí que ha pasado. Pero seguro que es un nuevo récord. Ya basta, el testigo puede retirarse. Nooo. El tribunal no encuentra motivos para promulgarse de juicio y tampoco ha necesitado esperar más tiempo para emitir un veredicto. El caso está muy claro. No hay forma de malinterpretar los hechos. ¿Qué? No, no, tengo que saber algo. Sí. Este tribunal declara al acusador del señor Miles Elko. Nooo. La acusadora deberá entregarse los vestidos inmediatamente y quedará la espera de ser jugada por un tribunal superior dentro de un mes. Eso es todo. Se le va a dar la sesión. Nooo. Espere. What the fuck? Oh my god. ¿Quién ha dicho eso? Yo. ¿Eh? ¡Ah! Larry. ¡Larry! ¿Qué se está haciendo aquí? Escuchen. Tienen que escucharme. Yo. Yo estaba. Yo estaba en el lago en la noche del crimen. Tenía dudas respecto a los talleres. Pero a mí lo he recordado. Eh. Esto suena a farol, pero bueno. Mientras no nos ayude. ¿Qué ha recordado? El disparo. Yo también lo escuché. Oh Dios. Por favor. Que no mientas. Que no estés mintiendo a Larry. ¡Silencio! ¿Qué significa todo esto? Y hay un veredicto. Yo exijo que se lo haga el señor. ¿Aún lo he dicho? Bueno, la verdad sí. Ya he dicho que es un veredicto. Sí. Un momento señor Ponca. ¿Dice usted que escuchó ese disparo? Sí. Un disparo. Esa noche. Yo estaba sentado entre el público escuchando la declaración. Y entonces me di cuenta de que hay algo que no coincide con lo que vi. Y no puedo quedarme aquí sentado mientras acusan a Edmire. El asesinato. No. No es justo. Quiero declarar. Dejenme declarar. Por favor. Larry. Esa es nuestra última espalda. Es presa. ¿Orden en la sala? Bueno, es la primera vez que sucede o sí en mi tribunal. No estoy muy segura de cómo procede. ¡Jueves! Usted ya tomó su decisión. El juicio ha terminado. ¡Nick! Ya está. Larry nos ha dado una última oportunidad. Tiene razón. Pero ojalá no fuese Larry. Sí, la verdad es que hay mucha seguridad en nada. Muy capaz de empeorar las cosas aún más. Si algo ha sido declarado culpable ni... ¡No puedo empeorar a más! Tiene razón. Tiene razón. De acuerdo. Ahora mismo dejo que la acuse y no que la suelte. Y ya lo han acusado. Así que... Su señoría. Señor otro testigo. Nuestro deber es escucharlo. ¡Aquí y ahora! ¡Qué perdida de tiempo! ¡El peredicto no puede no darse! Vean que le den mi opinión. En cualquier proceso judicial nuestro deber es evitar un peredicto ron. Para asegurarnos de que no se ha cometido un error debemos escuchar el testigo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Retiro mi peredicto de culpabilidad. ¡Yeey! Chúpate. Se va a mocar. Se va a mocar. Ahora me... Es que lo pienso. ¿Cómo se debe sentir el culpador? Yo lo doy culpable antes de que pase llegar a Larry. Dios, el pobrecito. Señor por calma, ordeno que llame al nuevo testigo a declarar. Ahora mismo. ¿Qué diablos? ¿Te atreves a mandarme a mí? ¿Quién se cree que es usted? ¿El juez? Uy, le di fuera. Se suspende la sesión durante cinco minutos. Tras el descanso escucharemos el nuevo testigo. ¡Yeey! Se suspende la sesión. Oh yeah. Oh yeah. Solamente no tiene tiempo en una sola parte, pero da igual. Da igual. Lo parto en dos. 27 de diciembre de 10 y 28 tribunal de estrés al acusar número 2. Uf, qué poco ha faltado. Siento que tengas que pasar por esto, de nuevo. Sí. He visto cosas peores. Claro, porque por eso está sudando a litros. Me pregunto qué tendrá pensado decirla. ¿La red estaba en el lago esa noche? Sí. Dice que fue a buscar el samurái hinchable que se cayó al lago. Ah, vale. Entonces, ¿y encontró el samurái y la bombona esa misma noche? Sí. Hay algo. ¿Hm? Ha dicho algo, ¿verdad? Sí, muchas cosas. Parece distraído. ¿Algo mamá? No, no es nada. Solo que por un segundo vio a su futuro hecho una mierda porque le han declarado culpable. Resesinato. ¿Qué? Eh, señor, quisiera preguntarle algo. Digo, ¿por qué está en sus armas, en su cuello es el alma del creyente? Oh. Es serio, se lo preguntan ahora, ahora que lo pienso, pero, eh, desde que supimos eso debería ser preguntado. Cuando el señor en el lago empecé a sentirme aturdido, no podía entender lo que había ocurrido, no podía pensar, por claridad. Entonces, pí la pistola en la barca a mis pies. La cogí sin pensar. Menuda metidura de pata. No tenía ningún razón para hacerlo, la verdad. Ya veo. Right. ¿Eh? Esta puede ser nuestra oportunidad. ¿Sí? Moncar más solo ha estado en juicios perfectos. ¿Juicios perfectos? Sí, con testigos perfectamente preparados, con pruebas completamente refutables. Este es el secreto de su óxito. Es la primera vez que se enfrenta a una situación tan inesperada. Sí, ya vimos que casi le da un ataque. Ha dejado que testifique a alguien con el que no ha hablado antes del juicio. Y ese alguien es Larry. ¿Dónde quieres llegar? Es probable que su testimonio esté habladado de contradicciones. Es cierto, Nick. Ese juicio no va a durar 10 minutos. Tenemos que exprimir la forma. Bueno, fueron 15 minutos. 15. Ahora todos están más de Larry. El diciembre de diciembre del día 35 Tribunal de Distrito Sala Número 3. Será el nuevo de la sesión. ¿Testigo? Declaro ante ese tribunal todo el que la noche del 24 de diciembre. Muy bien, allá voy. Por favor, Larry, no me metas la pata. Voy a reconocerlo, pero ahora es nuestra última oportunidad. Juan Carmen ni siquiera ha tenido tiempo de preparar su testigo. Solo espero que Edwin tenga razón en que esta es nuestra oportunidad. Si posible, posiblemente. Ya hemos visto cómo se ha puesto la noche. Esa noche cogí una barca y me entré a ver en el lago. Estaba buscando algo y al final la encontré. Entonces volví a llevar la barca al muelle de la tienda alquiler. Cuando me dirigí a casa escuché un disparo. Mirase al lago pero no pude ver ninguna barca así que para escuchar el disparo me fui de casa. Ya está. Me ha sido un testimonio bastante impreciso y eso que he escuchado mucho. De todas formas puede usted entregar al testigo si de repente si es un día que te pasa Nick es por Larry no tengo ni idea de lo que va a decir cuando me han interrumpido. Me da un poco de miedo. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Me marcha atrás, Nick. Así que escuché un disparo. Un único disparo, ¿correcto? Sí. Oh, ¿y Ben Nick? Un testimonio un tanto dolo, ¿no? Voy a preguntarle sobre algunas contradicciones. Lo siento, ojalá pudiera hacerte más ayuda. Si pudiera jugar con mi hermano. Escuché dos disparos. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Un segundo? ¿Eh? ¿Qué? Usted se lo escuchó un disparo, ¿verdad? Eso he dicho. Pero señorita Lota ha declarado y él había oído dos disparos. Y el anciano también afirma lo mismo. Vamos a escuchar dos disparos esa noche. ¿Eh? ¿No los escuchó? ¿No prestaba atención a lo que he declarado? Tío, Nick, por favor. ¿Eh? A ver, hay algo que me molesta mucho. Yo soy el testigo. ¿No? Es como si fuera un cliente. Tienes que tratarme con respecto, ¿vale? Lol. Señor Batts. ¿Qué? ¿Tú sabes que solo escucho un disparo? Encanta la cara que pone a mí. Pues si le digo la verdad, no estoy seguro. ¿Eh? ¿No estás seguro? ¿Cómo que no? Bueno, es que a lo mejor no escuché nuestro disparo. Yo estaba escuchando otra cosa. ¿Otra cosa? La radio, tío. Con mis auriculares. ¿Qué? Adiós, Larry. ¿Ahora tiene la sala? ¿Y deja una buchea? Señor Batts. ¿Estaba oyendo la radio con auriculares? Eh, sí. Es un delito. Me gusta oír la radio. Todo el mundo le gusta. ¿Qué problema? A mi hermana no le gusta. ¿Qué vino usted, señor Gordano? ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos el tiempo? No aceptó este testigo ni su testimonio deslavas... ¿Deslavasado? Nunca he oído esa palabra. Y bien, señor Batts, ¿no hace la pena seguir escuchando su testimonio? Continuar. Eh, su señoría, le ruego que permita al testigo continuar con su declaración. Bah. No hay nada más triste que un abogado que no sabe rendirse a tiempo. Ni un fiscal... ¿Qué, qué, 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 qué... Tú sí que eres triste, Bunga. No hay palabras para describir lo triste que eres. Muy bien, señor Batts, prosigo con su declaración y no olvide incluir detalles como el de la radio. Eh, sí, sí, no se preocupe. No me preocuparía si cualquier otra persona puede ser testigo. Lo que no me escucho. Me sentía muy solo en esa noche buena, por eso escuchaba un programa de vatición de ocasiones, ¿sabes? O sea, escuchando todo el trato. Pero más si, estoy segura de haber escuchado un disparo. Hasta me acuerdo de lo que le dijo el dicho que hay en ese momento. ¿Sero? A lo mejor sí podemos poder saber a qué hora fue el disparo exactamente, ¿no? ¿Qué cuesta una radio de todo volumen? Sí, ¿qué problema hay? ¿No se puede escuchar la radio en este país? ¿No estamos en democracia? Realmente, la reina se da por que sea el problema. Pues, ¿Usted se cree una palabra de lo que cuenta el testigo? ¿Seguro que lo que escuchó fue un golpe de batería de alguna canción de la radio? La verdad es que cuesta trabajo creerse sus testimonios. Por eso, está para explotar. Es por eso, señoría. El testigo firma recordar lo que dijo el disjockey en el momento del disparo. ¿Cómo dice? ¿La... ¿Era la o el... ¿La disjockey? Sí, pues a lo mejor sí era la, yo diciendo el disjockey todo el rato. La locutora de radio. En fin, eso quiere decir que cuando escuché el disparo no había música sonando. Ah, bueno, también. Los dijeros que se hablaban de canción en canción, así que pudo escuchar el disparo. ¿Me gustaría interrogar al testigo? Sí, muy bien, señor White. No sé cómo puedo seguir con esa comedia. Hasta el infinito, hay más allá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Debería importarnos? ¿Y por qué? Muy fácil, debería importarnos, señoría está claro. ¿Por qué? Eh... Bueno, para saber lo primero hay que preguntar, ¿no? Muy bien, festifique en cuanto a la señora en el bachelón. Pues vale. Nos pregunta, ¿por qué pregunta? Y nosotros, eh... No sabemos, hay que cuando nos responda ya te diré si fue importante o no. Y lo acepto. Gracias, pues. ¿Qué está diciendo la locutora de radio cuando usted escucha el disparo? Esa, eh... Justo cuando ella dijo ¡Eh! Ya estamos, casi Navidad, ¿sonó el disparo? Ya, pero es que según esto los dos disparos fueron después de la noche. O sea que ya era Navidad, es lo que decía. Posiblemente así supiéramos la hora a la que fue el disparo. Larry, ¿está completamente seguro de lo que dice cierto? ¿Eh? ¿Por qué le pones esa cara? Me has miedo, si lo que intentas asustarme te aviso que no te resultará fácil. ¿Sucede algo, señor White? Señoría, ¿he escuchado lo que acaba de decir el testigo? ¿Por qué me pones esa cara, Larry? La locutora dijo ¡Eh! Ya estamos casi en Navidad, en el momento del disparo. Efectivamente, ¿y? Eso quiere decir que todavía no era Navidad. No se da cuenta de lo que se ha dicho ¿Qué significa? Cuando escuchó el disparo todavía era noche buena. Sí, vale decir, Pero eso se contradice con los dos testimonios anteriores, señoría. Dando las señoritas como en la ciudad dijeron que el disparo fue después de la medianoche. Vale, se me había estado de la palabra. En otras palabras, cuando escuché el disparo ya era Navidad. La contradicción es evidente, señoría. Ya, pero aún no sabemos a qué nos lleva todas estas contradicciones, la verdad. ¿Por qué en la sala? ¿Qué significa todo esto? Los testigos anteriores escucharon un disparo después de la medianoche. Este testigo afirma haber escuchado un disparo antes de la medianoche. Pues la respuesta es simple. Está claro que el testigo actúa y se equivoca. ¿Por qué? Pero mírele, es muy sospechoso. Y un viejo que se duerme cagado por tres y una tía que miente diciendo que va a fotografiar un metedito cuando le había que fotografiar un monstruo. ¿No son sospechosos? ¿Qué opinan? ¿Realmente el señor Bat se escuchó disparos antes de la medianoche? Tiene razón. Ahora no se equivoca, su señoría. Escuché un disparo antes de la medianoche. ¿Y por qué? ¿Lo apreté? ¿Lo pulsé? Simplemente porque si no, no tendríamos nada. Fenix siempre tiene un farol preparado. Fascinante. Y supongo que tiene pruebas antes que lo corrobore. Mostrarnos pruebas de que el disparo se realizó antes de la medianoche. ¡Ey! ¡Aquí! ¡La hora! En serio, no me había dado cuenta de eso antes. Supuestamente la foto del lado vacío fue antes de la medianoche y fue por un muy ruido fuerte, así que... ¡Miren esta foto! ¡La hizo nuestro testigo de ayer la señorita Lota Hart con su cámara automática! Ahora aparece la foto 24 de diciembre de 23.50. ¿Ah, sí? Pero en esta foto solo se ve en la... su señorita Lota Hart no es que en esta foto no haya nada. Lo importante es que por qué existe esa foto. ¿Qué quería decir? Su señorita, esta foto se hizo con una gama automática. Estaba configurada para reactivarse con un ruido fuerte. ¡Ajá! ¡Correcto! Se produjo un ruido fuerte en el lago a las 12 menos 10. Por eso existe esta fotografía en otras palabras. Cuando Lota escuchó el disparo estaba claro... Está claro que todavía era noche buena. De hecho, parece que así es. Entonces, ¿dónde se supone que está...? Eh... No lo leí bien. La señorita Hart declaró que escuchó los disparos después de la medianoche y si no a que ella se invocó, en absoluto sucedería. Es un hecho que la cámara también se activó a las 12 y 4 antes de la medianoche. Su señorita, esas no son varios disparos en un intervalo de 25 minutos. ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Pero por qué? No se deje engatusar, pues. La cámara está configurada para activarse con ruidos fuertes. ¿Sí? Un momentito. No, por lo menos de que ese ruido fuerte de las 12 menos 10 fue sin disparo. ¿Y los otros ruidos? La cámara se puede ver activada por un simple estornudo. Eh, no. Un estornudo no es un ruido fuerte. Oye, no estás recibido de su noche, que lo sepas. ¿Y bien, ¿sabes? No hay vueltas. ¿Podemos saber que el ruido fuerte fue un disparo? No se nos prueba de que así lo corroma. ¡Tres disparos! ¡Tres disparos! ¡Tres disparos! ¡Tres disparos! Aquí está. El arma del crimen ayer no nos avisó la que me inquieta, señoría. Los investigadores de ayer conyeron dos disparos, pero el arma del crimen se disparó tres veces. ¿Cuándo se disparó ese tercer disparo? Yo acabo de descubrir la verdad. El tercer disparo fue el que la escuchó justo antes de la medianoche. ¡Oh, Dios! Ahora esto sí que se está volviendo más interesante. ¡Orden en la sala! Esto encajaría con las pruebas que hemos visto ahora. Sin embargo, sigo teniendo dudas sobre lo que ocurrió esa noche en el arma. ¡Ya! Y yo. Encima, Edwin no nos ha contado nada. ¡Exacto! Si eso es cierto, hubo esos saltos de disparos con un intervalo de 25 minutos y uno de esos a las 23.50 y otro a 15 minutos después de la medianoche. ¿Por qué? Le pregunto. Tengo que pensar algo rápido. Un momento. ¿Disparos con un intervalo de 25 minutos? ¿Qué pasa, Nick? ¡Ya lo tengo! ¿Eh? ¿Te acuerdas del caso del samorillacero? Sí, claro. Fue mejor. No pasa mucho. El asesino de ese caso tuvo la misma idea que la que escribe. Conjigo, no querrás decir que... ¿Qué quieres decir? ¡Maya! Si no sabemos esto ahora nunca demostrará algo en la licencia. Tengo como un presentimiento y voy a cerrar. Vale. ¿Pero no será arriesgado? ¿Arriesgado? Bueno, declarar algo. Pero no tenemos nada que perder. Lo dijiste tú hace un momento. Eh... Tú escuches y dime si... Si digo algo que te parezca sospechoso. ¿Vale? Vale, Nick. Su señoría. Si se va a ver. Este testemón acaba de resolver el caso. ¡Wooow! 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 ¿Quién sabe de la evidencia? El único asesino posible no es otro que más... No. No, Juan Carmen. Esa noche murió un hombre pero algo no fue el asesino. No, no, no. Escuche, novacho. No, novacho. Lol. Novato. Respiró a onda y revise los hechos. En el momento del crimen había una barba en el lado. La que aparece en la foto del testigo. El acosado de Kola y la víctima Robert Hammond estaban en la barca. Alguien realizó un disparo en esa barca y Robert Hammond cayó al agua. Además disparó en un metro distante. Por lo que no pudo ser usísimo. Y bien... El culpable solo puede ser el otro hombre que sabe la barca. Reconozco que parece la única posibilidad. Sí. Pero según ese hipótesis la víctima recibió un disparo 15 minutos después de la medianoche. ¿Qué quiere decir que son un rato? Ah, sí. Ah, interesante. Tenemos una foto que prueba a la hora en que se produce un disparo. La hora de la foto es a las 2 y cuarto. Pero la rescuche un disparo 25 minutos antes. Cuando Robert Hammond fue asesinado 25 minutos antes del disparo en el helado. La única forma de... Es la única forma de que declara de inocente a Ed. What the fuck está diciendo a Edwin? Edwin, Edwin, y Fenix. So, ¿esto mal de la cabeza? Explíquenos quiénes son los dos dos hombres que están en la barca. Edwin y el asesino. Está claro, Edwin y el asesino. Tras asesinar a los hermanos a las 12 menos 10, el asesino se vistió como señor Hammond y se reunió con él. ¿Qué? ¿Lo hizo en serio? Sí, el burro no quiere decirnos por qué fue el lado esa noche. Pero ya me lo imagino, yo me imagino, esa noche trabajaba un asesino con un amigo pero aún no recordaba la luz de Robert Hammond en realidad. Pero ya no sospechó nada cuando el asesino ocupaba el lugar de Robert Hammond. No sé muy bien qué pensar de todo esto. ¡Qué ridículo es! ¿Sea un rato de San City y no es el hombre del asesino? ¿El hombre del asesino? Muy bien. ¿Fue... el... ¿Estamos diciendo que Mike se encontró consigo mismo? ¿O con Lota? ¿O no tengo ni la más remota idea? En realidad no sé el nombre del asesino. ¿No lo sabe? ¡Va! ¡Otra pérdida de tiempo! No sé su nombre porque no nos lo has dicho. El asesino es el anciano que se encarga de la tienda de alquiler de barca. Él fue el que mató a Robert Hammond a los dos en los días. El encargado de la tienda de alquileres de barca. ¡Oh my god! ¿La edad? No... Es... algo bastante... sorprendente. ¿Y dónde lo hizo? En el momento no había ninguna barca en el lago. No tuvo por qué asesinar al lago. Yo creo que este crimen nos sumimos en una barca. ¿Qué? ¿Y dónde entonces? ¿El señor al juez? La verdad no está en el crimen. ¿Nos lo estáis diciendo nosotros? No sé... ¿Puedes enseñar al juez? O algo así. Pero es que parece que lo estamos hablando nosotros. En fin. Es aquí. Aquí, claro. La tienda de barcas es la que vive. Aquí se reunió con la víctima sin que nadie les besa. ¿Tiene pruebas de que la tienda de barcas fue la señora del crimen? ¿Recuerda la declaración de edad? ¡Vinny se mueve! Solo se navegó para el lago una barca para buscar algo. Lo encontré y devolvió la barca. Y de camino escuchó un disparo. Escuchó un disparo, su señoría. Aunque llevaba unos auriculares. Es decir, que el disparo tuvo que producirse muy cerca. Y se acaba de devolver la barca. ¡Estaba cerca de la tienda! ¿Share White? ¿Qué curioso no hay que el lago? Explíquelo a este tribunal desde el principio. Sí, su señoría. Nick, ¿estás seguro de lo que haces? No del todo. Pero puede que se empiece desde el principio. Y muy poco a poco consigues entenderlo. Sí, eso es lo que digo yo cuando entiendo que hacer los ejercicios de física. Y no siempre sale. Esa noche, el encargado de la tienda de alquiler de barca se invitó a su casa de Robbenham. ¡Ay! La cara. Más o menos a 12 menos 10. A esa hora se produjo un disparo que la recuchó. Después, el encargado se puso el abrigo de Robbenham para hacerse pasar por él. Se montó en la barca con él y se al entrar en el lago. Entonces, ¿quién disparó la pistola en la barca? En el cargado. Está claro, ¿cuál es el asesino que disparó? Dos veces. Y falló las dos veces intencionalmente. Un momento. Eh, sí. ¿Por qué disparó dos veces si prende un día y no diría nada? Eh, 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 piensa. Piensa. Señor Roy, escuche, si se queda así en el documento, usted se queda sin nada. Díganos por qué el asesino disparó dos veces para crear un testigo. Creo que disparó de veces para crear un testigo, señoría. ¿Crear un testigo? El asesino levantó el arma y realizó el primer disparo. Se aseguraría de que alguien debiera el disparo y miraría el lado. De hecho, eso fue lo que hizo la señorita harta de escuchar el primer disparo. Y después, el asesino se volvió un instante y disparó. Entonces, claro, así se aseguraba de que alguien estuviese mirando. El asesino se lanzó y dejó la pistola en la barca. Claro, por eso, supongo que por eso estaba Erwin tan soqueado de disparar dos veces si te caes al lado. Pero si yo sin entender por qué no nos lo ha dicho. Entiendo, el que dice la escena desde la orilla del lado tendría la impresión de que uno disparó al otro. Porque el asesino no sabía que había una cámara automática que no estaba. Pero si disparó dos veces para atrás las miradas en la barca. Gracias a esa teoría todas las piezas de los pescadores se encajan. El encargado de la barca volvió a la tienda de nada. Entonces se le puso el abrigo mojado acá y lo tiró y tiró su gol para el lado. Eso es lo que sucedió sucediendo. Estos son los hechos que tuvieron lugar esa noche del helado. Por cierto, el asesino le dio pasar un frío de cojones si era Navidad si era Navidad y se tiró a un lado. Algo así. Que vuelva a entrar el testigo el encargado de la barca rápido. Muy bien, mientras esperamos al encargado me gustaría hacerle unas cuantas preguntas que se le ha escuchado mal en el cielo. Señor Algo, sube esa. Hola. Señor Algo, ¿has escuchado de la defensa? Sí. ¿Y bien? ¿Por qué fue al lado esa noche? Lo que Algo ha dicho es bastante exacto y ¿por qué no nos lo ha dicho desde el principio? Impresionantemente exacto, diría yo. Sí. Hace valentía recibió una carta. Está firme por roberta. Me pedía que fuese a la tienda de alquiler de barcas del lago en Nochebuena a medianoche, ya que teníamos que hablar de un asunto muy importante. ¿Un asunto muy importante? Lo siento, pero no puedo decirle de qué se trata. ¿Su señoría? ¿Algo así? Estamos a mi todos mis hijos. Le pido silencio. El testigo de ese presido. Tampoco está en la tienda de barcas. ¿Qué es? ¿Qué hago? Encuéntralo rápido. No podemos dejar que escape. ¡Oh, Dios! El spy se ve un poquito raro de espaldas. ¡Oh, my God! ¡Ha escapado! Señor Pancarna, ¿su testigo ya se ha aparecido? Ya se ha formulado una orden de búsqueda. Muy bien, es obvio que no puedo emitir un veredicto en estas condiciones. El juicio se pronunó en ganado esta mañana, el último día y el tercero. Solicito a las fuerzas policiales que encuentren al testigo a todo costo. ¿Comprendido? Una cosa más. ¿Quién es este encargado de la tienda de barcas? Creo que su entidad ha colobrado una importancia y después en el segundo. Quiero encontrarlo y quiero saber quién es. Muy bien, se suspende la sesión. Pues tampoco queda un episodio tan largo. Medición de petición de edad 13 y 22 de la mañana de mediodía tribunal de distrito a la acusada número 2. ¡Muy bien, Nick! ¿Qué lo conseguiste? Sí. Bueno, al menos logramos que no fuese declarado culpable. ¿Y Larry? Eso también estuvo muy bien. Ni Mancana sabía que hacer con su testimonio. Larry ha sido de gran ayuda. Eso sí, gracias a mi interpretación de su fascinante destimática. Pero sí, nos ha dado. ¿Cómo sería que en nuestros casos no fuesen siempre tan angustiosos? Bueno, no sabrás lo que te espera. te entiendo. A veces creo que se nos juzga a nosotros y a nuestros clientes. Me encanta la carilla que por ahí hay. Es good. ¿Por qué de poner no nos ha dicho nada de esto antes? ¿Señor? ¿Señor? Perdona, a veces no estés tan triste. Todo parece indicar que se va a liberar de la condena. ¿Por qué no intentas enreír un poco? Relax. Lo siento, pero me temo que aún no ha terminado todo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? White. Hay uno que lleva lo preocupándome mucho tiempo. Y no sé si contártelo o no. ¿Es good? No, casi no me da tiempo. Quiero contártelo para quitarlo hasta el piso de encima, pero... No me decido. ¿De qué se trata? Él puede confiar en nosotros. Es una pesadilla que tome. El recuerdo es un crimen que yo cometí. ¿El crimen que cometiste? El recuerdo de un crimen. ¿Eh? ¿What? ¿Qué? ¿No? ¿Ahora quieres saber? ¡No! Bueno... Supongo que tendremos que seguir con la historia que la verdad ya sigue se está volviendo interesante, interesante, interesante. Y... Nada, supongo que ya el siguiente no sé muy bien qué pasará. No sé muy bien qué haremos en la investigación. ¿Buscará? A lo mejor que buscaremos en la... en el que viene de barca. Bueno, o sea, ya veremos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. No olvides de dejar un comentario o suscribiros si quieres seguir viendo la serie. Adiós.